Tengo aquí 10 tips que os van a servir pero mucho, pero mucho, lo he hecho con todo mi corazón del mundo, así que tip número 1 Para aquellos que queréis pinchar en duetos, os recomiendo que por favor vigiléis muy bien el compañero de cabina que elegís Haciendo como que toca y no toca, mira mira mira, que tocas, al loro la cara que pone el compañero Tip número 2, no bebáis cuando pincháis Tip número 3 Si vais a streamear en Twitch, colocar bien vuestra cámara Bien sujeta sobre todo Al loro ¿Pero qué ha pasado? Si pincháis en CD y elegís pinchar en CD que este sea vuestro formato, por favor, los CDs limpios, guarretes, los CDs limpios Que luego te pasa con la fiesta Venga, hasta luego Al loro, eh Tip número 6 Ya sé que se lleva muy de moda Ya sé que los CDs de DM lo hacemos mucho Y tiráis encima del escenario, os subís arriba y hacéis el chumba chumba y el paripé y saltáis y esas cosas People, tenéis mucho cuidado y os subís al escenario Vigilar luego al caer Venga hasta luego Que vamos, que le he liado pardas Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que he causado y ya está Este también va para vosotros, público Que también lo hacéis mucho esto Tener un segurata delante de cabina, por favor Oye, ponme el tesica Toma por culo ¡Aguantad! Tip número 8 Todo DJ sueña con hacerlo Hay una cosa muy importante que uno ya tiene que hacer Cuando adquiere un cierto nivel para marcarse el pegote Que es El salto Rockstar Pero vamos a investigar algo que es peor que el talegazo Atención, eh Vamos a reaccionar a sus reacciones sobre la hostia del colegio El otro de la izquierda El que estamos a la izquierda También está ahí ya Con el móvil preparado Atentos a su reacción cuando cae Saltando el ton, colega Atentos ahora Veréis que hay dos a la derecha El que está más para la izquierda de los dos Fijaros Ya está diciendo Venga, tira, tira Y el cabrón Se va Con los otros dos que se están riendo Nadie le va a ayudar al colega Nadie dice Tío, le ha pasado algo No, ahí te quedas tirado, loco Y el peor de todos El peor de todos El que hay más a la derecha del todo El hombre ninja El hombre que no se inmuta El hombre psicópata Atención a este Ese hombre ¿Lo veis? El de la derecha del todo Que está con los brazos así de atrás Ni se inmuta al colega Atención, el psicópata Ni se inmuta al colega Miradlo Aquí no ha pasado nada Ojo Ni se inmuta Tip número 9 Si vas a streamear en Twitch Cómprate por favor Una silla buena De estas de gamer De estas chulonas que hay ahora Tip número 10 Cuando vayáis a pinchar Sobre todo Mantener A los técnicos De luces Lejos Venga ahí Repetimos Venga ahí Gratuito Venga foco Mira foco Toma ahí Ala De regalo Ya está aquí Los 10 Tips Para ser Un DJ De éxito ¡Venga!